La investigación por el asesinato del reportero Alberto López Bello y el policía municipal Arturo Alejandro Franco Rojas, registrado en julio pasado en Oaxaca, exhibe avances relevantes por lo que en los próximos días podría ejecutarse la orden de aprehensión contra los responsables que resultan ser las mismas personas que perpetraron crímenes en la Casa del Mezcal y en San Jacinto a Milpas. Así lo informó el Procurador de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López, la delegada de la Procuraduría General de la República, Elba Alicia Sánchez Domínguez y la fiscal de delitos contra la libertad de expresión, Laura Borbolla, al señalar que la muerte de Alberto López Bello no tuvo relación con su actividad periodística. El trabajo de investigación hecho por esas instancias que les permite llegar a esa conclusión está basado en pruebas periciales y testimonios de los individuos detenidos. Prefieren que ahí se da un altercado. Cuatro, señalan que sale de Alberto y su compañero y detrás de ellos salen estas personas. Quinto, mencionan que saliendo, ven que están en el lado abierto a esa persona y que las suben a una camioneta. Las autoridades señalaron que las indagatorias los condujeron a diversos cateos y el aseguramiento de teléfonos celulares, una camioneta, personas armadas y ropas con manchas semáticas. La Procuraduría de Justicia de Oaxaca dejó abierto un triplicado de la averiguación previa, toda vez que faltan objetos y personas por investigar. Julián Ramírez Benítez, Gerardo García Flores, Rafael Martínez González y Aldo Tenorio Benítez, están internados en prisión enfrentando procesos por homicidio y secuestro, a los que se les agregaría uno más por las muertes del reportero Cristian Alberto López Bello y Arturo Alejandro Franco Rojas. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio.